Tras las afectaciones por los desbordamientos de los ríos Coatzacoalcos y Papaloapan, consecuencia del Frente Frío Nº 6, bomberos en Boca del Río mantienen sus puertas abiertas para recibir ayuda que se puede enviar a las comunidades afectadas. El segundo comandante Omar Armas Corros dijo en Otimex que lo que más se necesita son productos como sopas de pasta, alimentos enlatados, arroz, aceite, artículos de limpieza y aseo personal e invitó a los locales a apoyar. Invito a la ciudadanía de Veracruz, Boca del Río y municipios aledaños que se sumen, no es necesario traer una gran cantidad de alimentos, aunque cada persona trajera un kilo de arroz, un kilito de frijol, un kilo de azúcar, ese poquito se va a hacer mucho en un día. Dichos víveres se organizarán en despensas y una brigada de aproximadamente seis elementos de bomberos las entregarán de mano propia a los afectados. Con información e imágenes de Ángeles González, enviada Notimex.